El Solar Impulse 2, el avión que se mueve exclusivamente con energía solar, ha llegado esta mañana a las 7 y 10 al aeropuerto del Cairo, procedente de la ciudad española de Sevilla. Tras más de 48 horas de viaje, ha llegado sin problemas al aeropuerto del Cairo, en la que es su última escala antes de emprender su último viaje hacia la ciudad de Abu Dhabi. Y este avión, que se mueve gracias a la energía solar de 17.000 células fotovoltaicas, emprenderá, como decimos, su último viaje los próximos días hacia la ciudad de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. El piloto suizo, André Boschberg, ha dicho que se siente muy emocionado porque este es el último viaje que ha hecho de esta vuelta al mundo, ya que el próximo lo completará su compañero. Según los organizadores, este avión no trae pasajeros, pero sí trae un mensaje, y el mensaje es que el futuro, también el de la aviación, pasa por las energías limpias. Informa para la Agencia EFE, desde el aeropuerto del Cairo, EduMarin.